aquí viene mi amigo dólar y rápidamente que me ha visto me ha reconocido está poniendo la cámara como siempre ahí tenemos a la serrana también los perros aquí los perros no me son indiferentes o más bien decir que los perros cuando me ven llegar pues enseguida se acercan eso es no deja de ser un simple reconocimiento he colocado he colocado con la cámara a la altura de dólar entonces bueno como se estaba comentando los perros nos reconocen a su modo el máximo ellos no nos pueden tocar con sus patas entonces nos tocan nos tocan con la boca cuando te quieren pues te lo demuestran pues tocándote con lo que tienen más lo que tienen más expresivo que es el cráneo en la boca aquí está pendiente del pastor de vez en cuando se interroga ¿dónde estará? ¿dónde estará? y entonces como no lo no lo ha visto pues está pendiente de él y se aleja un poco hasta que encuentre el lugar donde se encuentra en estos momentos que está que está eh con tú al árbol seco al lado de barbie y entonces el perro el perro el mastín es un perro eh infantil y tiene un comportamiento como cualquier otra mascota es muy mira ves como me gusta eh cogerte la mano es como es como tocar para ellos el coger tu tu mano con la boca es como si como si te tocaran con los dedos estamos en un lugar tranquilo el dólar el dólar está tan tan fidelizado a nosotros los humanos a los humanos que conoce claro lógicamente que no se aleja eh en ningún momento de nosotros otra cosa es el tigre que estaba por las proximidades y el tigre está más fidelizado a las ovejas estamos en la hora buena del atardecer el sol se aproxima a las cumbres de la sierra de la culebra en apenas media hora se ocultará en ese horizonte verde grisáceo semiverde de rocas escasas y colinas que conforman nuestra sierra esta tarde estoy en el paraje de la viña las tierras estas que que están todavía con las pajas que están comiendo las ovejas que denominamos con la palabra rastrojo rastrojera pues son muy bonitas ante la cámara las porretas son esos tallos que permanecen secos hasta la nueva grada para el año que viene que se efectuará en una tierra como esta pues allá en en el mes de marzo son tierras también bordeadas con zarzales este es un pequeño rebaño hecho a la medida del pastor las ovejas se gozan de una salud espléndida pese a las inclemencias climáticas y pastan en una permanente calma la habilidad de los perros como el mastín para reconocer a los animales de su rebaño por el olor es un aspecto crucial de su función como perros guardianes en la ganadería extensiva barbie todos los perros desde el más pequeño al más grande descienden del lobo el canis lupus aunque desconocemos en qué momento el ser humano se encontró con el primer lobo y empezaron a interactuar de forma común para sobrevivir en aquella época glacial de terrible consecuencia climática para la mayoría de los animales que no cooperaban entre sí aquí veis a barbie como esta es la forma de jugar de los perros ahora viene a cogerme a mí con los dientes ahora viene también dólar no sabe a quién acudir ya el llevan desde las 11 a lo mejor o sea que has comido por aquí comí en casa y traje un bocadillo y ahora ha dado una pera y se acabó comí en casa a las 11 de la mañana entonces está y después traje un bocadillo y se acabó el tigre va en cabeza como siempre como siempre con el frío o sea que ahora en estos momentos José Luis estás a la a la bellota que tanto le gustan las ovejas mucho eh de los que nos están manteniendo la bellota barbie y qué te iba a decir eh eh tengo que ir a algún día de estos a verte barbie en qué sitio exacto estás ah vale 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 barbie ven mira barbie jajajajajajaja barbie aquí andamos ahora mismo barbie que está con las ovejas está siguiendo a las ovejas el pastor intenta conducirlas Dólar se ha tumbado aquí a 10 metros de nosotros pero ¿y qué estuviste? ¿estuviste aquí en Tábara? Bueno, pues se está poniendo el sol aquí en la Sierra de la Culebra nos vamos a tener que suspender la grabación y un saludo Es que este hombre me aparece a la crítica ahora cuando ya no se puede grabar ya las mecas no paran No paran las mecas, José Luis no paran Dice que las mecas que salen Recias, Recias No, sí, más o menos Dicho pastoril Qué bien estáis los dos Te estamos grabando Bueno, total que el sol se oculta en el horizonte en media hora se hará de noche y las mecas han emprendido la ruta camino del corral ¿Cuál? Que lo estoy viendo ya ahora mismo se está bajando ahora mismo el sol ¿verdad? Coño, mira nos ha jodido Las mecas con ganas de ir ya para las cancillas Estamos bajando ahora mismo Yo ahora mismo las voy a cerrar también para entrar Yo otro ratico hay pasosaltos nos ponemos allí si quieres y José María vamos para arriba José Luis No, cojo el coche y Lo subís por aquí y marches por allí Ah, bueno Que el coche este tuyo va bien Vale Eso es bueno Escucha Tienes razón